En el municipio de San Fernando, en Chiapas, una familia de ocho personas perdió su casa por las intensas lluvias. La mitad de su casa se derrumbó. Don Humberto Cruz, un hombre de la tercera edad, no sabe ya qué hacer. Ya que dice que era el único patrimonio desde hace 15 años. Las autoridades locales solo le dijeron que se vaya a vivir a otro lado por el riesgo que existe en la zona. Hágame el favor. Somos de bajo recurso. ¿Por qué sacrificio? Levantamos las viviendas. Y de un momento a otro, se vino, se vino abajo. Nosotros ahora necesitamos que las autoridades nos apoyen para reconstruirlos. Bueno, qué historia.